Muy bienvenidos y bienvenidas a la primera videoclase del curso Salud Mental, la cuarta ola de la pandemia, desarrollado por la Universidad Abierta Recoleta con la colaboración y el trabajo de diversos especialistas de distintas universidades de nuestro país. En esta semana vamos a abordar el tema niños, niñas y adolescentes en un mundo con pandemia. Para hablar de estos temas nos van a acompañar dos de las docentes de nuestro curso. Nicole Alamo, a quien le doy la bienvenida. Muy bienvenida, Nicole. Muchas gracias, Alicia, por esta invitación. Nicole es psicóloga, magistra en psicología, convención de psicología clínica y doctora en psicología de la Universidad Católica. Tiene una formación de postítulo, además, en psicoterapia sistémica para niños y adolescentes de la misma casa de estudios. Es académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica también y profesora invitada de posgrado en la Universidad Diego Portales. Ella es investigadora en psicoterapia, psicología clínica y educacional. Forma parte del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Sus líneas de investigación actualmente son procesos de cambio en psicoterapia infantil, salud mental y población migrante y refugiada y trabajo social clínico. También le doy la bienvenida y nuestros agradecimientos por formar parte y trabajar en este proyecto a Lucía Núñez Hidalgo. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias, Alicia. Lucía es psicóloga, magistra en psicología clínica infanto-juvenil de la Universidad de Chile, doctora en psicoterapia de la Universidad Católica. Ella tiene una formación en terapia basada en la mentalización con niños y niñas en el Centro para Niños y Niños del Reino Unido, el Centro Anna Freud. Ella es miembro del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Investiga sobre relación terapéutica y cambio en psicoterapia infantil y procesos terapéuticos en agresiones sexuales a niños, niñas y adolescentes. Es docente colaboradora de la Escuela de Psicología de la Universidad de Chile en líneas de psicoterapia evolutiva constitucionalista y psicología jurídica. Es también psicóloga clínica infanto-juvenil con una larga experiencia en el ámbito público. Les quiero señalar que esta videoclase contará con la exposición de Nicole y de Lucía en una primera parte y luego daremos paso a un breve conversatorio para profundizar en aquellos ámbitos de interés y que nos hayan expuesto ambas docentes. Muchas gracias nuevamente por formar parte de este curso. La vida de nuestros niños, niñas y adolescentes cambiaron dramáticamente en marzo a partir de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. De acuerdo a UNICEF, más de 1.500 millones de niños y jóvenes están afectados por el cierre de las escuelas en todo el mundo. Están encerrados en sus casas desde hace más de tres meses, dejaron de jugar con sus amigos, de ir a la escuela, de tener contactos con sus profesores y profesoras. Están conviviendo con familias muchas veces en situación de estrés, con padres y madres teletrabajando, otros en situación de precariedad porque han perdido sus empleos, con abuelos enfermos o viviendo situaciones de violencia. También tenemos que pensar en las dificultades que este encierro representa para familias con niños, niñas y adolescentes con discapacidad. En contextos menos estresantes o dramáticos, las familias se enfrentan cotidianamente a adolescentes tristes, con frustración, con muchos miedos, desmotivados o hiperactivos. A veces también están ensimismados o llenos de incertidumbre. Pero también hay familias que han encontrado en esta crisis una oportunidad para reencontrarse y estar más tiempo juntos. Y los hijos e hijos de esas familias están valorando esa situación. Estos son algunos de los temas que veremos hoy día con dos de nuestras docentes. Así es que bueno, le doy el paso entonces a Nicole Álamos para que comencemos esta primera video de clase. ¿De qué vamos a hablar entonces en este módulo? Principalmente del impacto psicológico que está atendiendo la pandemia en nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Qué factores inciden en dicho impacto? Es decir, ¿qué elementos podemos analizar para poder ver de qué manera aminorar esos factores? Y finalmente vamos a abordar de manera un poco más integral lo que es la salud mental dentro del contexto del bienestar psicosocial. ¿Cuáles son los problemas y los riesgos en la salud psicosocial que enfrentan nuestros niños y adolescentes? Vemos entonces primero a qué nos referimos con este impacto psicológico. Lo primero que tenemos que entender es que no todas las personas somos iguales y lo mismo le ocurre a nuestros niños y adolescentes. Cada uno de nosotros reaccionamos de distinta manera frente a esta pandemia. Y en ese sentido entonces hay diferencias en términos individuales que están dadas por la edad de los niños. Es decir, vamos a ver reacciones distintas en los más pequeñitos, los bebés, los niños en edad escolar y los adolescentes. Pero también sabemos que esta pandemia nos impacta o nos tocó vivirla en un contexto previo a nivel país que ya nos tenía tensionados y que ya estaba provocando ciertos efectos en nosotros. Por otro lado, sabemos que esta pandemia nos afecta de manera distinta según nuestro nivel socioeconómico, nuestro nivel sociocultural, el lugar también en el cual estamos viviendo. En ese sentido, en este video vamos a ver de qué manera hay algunos efectos o reacciones que son normales, que son esperables, que están viviendo nuestros niños y adolescentes. Pero también vamos a ver cómo hay que empezar a pedir ayuda, es decir, cuándo estas situaciones están escapando a lo esperable o se han mantenido por más tiempo del recomendable. ¿Cuáles son entonces las emociones que hasta ahora se han visto de manera más frecuente y que por ende son bastante más esperables? Por un lado tenemos, cierto, el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a contagiarse y el miedo también a poder contagiar a otros. En este mismo sentido, hay un miedo a la pérdida. A la pérdida de un ser querido, a la muerte propia, pero principalmente de nuestros seres queridos. En el caso de los niños y adolescentes está la muerte, por ejemplo, de sus abuelos. Muchos de ellos viven con personas de la tercera edad. Otro sentimiento bastante frecuente dice relación con la pena y la tristeza. La tristeza de lo que me estoy perdiendo, la tristeza de no poder salir a jugar con mis amigos, la tristeza de ya no poder estar yendo al colegio. Por otro lado está el tema de la incertidumbre. ¿Incertidumbre respecto a qué? ¿A qué va a pasar con la pandemia? ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que estar encerrados? ¿Cuándo se va a encontrar la vacuna? Las noticias que permanentemente están cambiando. Y todo esto va generando, por ejemplo, reacciones de enojo, de rabia, de frustración y de impotencia frente a la pérdida del control. Es decir, yo ya no tengo bajo mi control mi vida, mis acciones, las cosas que puedo hacer y que no puedo hacer. Y también en algunos casos, paradójicamente, hay niños que se sienten más tranquilos y más contentos. ¿Por qué? Porque por primera vez, tal vez, pueden pasar más tiempo con sus padres, aquellos padres que pueden estar teletrabajando, pueden pasar más tiempo en familia y eso también les genera una sensación de mayor tranquilidad o de bien. A esto nos referimos en que todos reaccionamos de distinta manera. Veamos entonces ahora cuáles son los principales efectos en los más pequeñitos. En este caso, estamos hablando principalmente de los bebés y de los preescolares. Por un lado, tenemos padres que están tremendamente sobreexigidos. Están teniendo que desempeñar muchas labores, muchas tareas. Los que están teletrabajando, cierto, tienen que estar en reuniones, realizar labores propias de su trabajo y a la vez tienen que estar preocupados de hacer el almuerzo, de hacer el aseo, de cuidar a los niños. En el caso de los que tienen hijos preescolares, estar frente a una pantalla muchas veces por las clases online, no pueden dejarlos solos en estas clases. Y todo esto va generando una situación de estrés parental. Tenemos una sobrecarga y eso va afectando a los padres. Por otro lado, tenemos una alteración de las rutinas. Es decir, ya no es la misma probablemente la hora en que yo tenía planificado darle de comer a mi bebé, 12.30. Bueno, resulta que en la agenda era una reunión. O la reunión que tenía que haber terminado a las 12.30 se alargó y son un cuarto para la una, la una, una y media. Y entonces toda la rutina de mi bebé o de mi preescola se va alterando. Se van corriendo a los horarios. ¿Por qué esto es tan importante en los niños más pequeños? Ocurre que mientras más pequeños, sobre todo los bebés, necesitan un entorno predecible, un entorno ordenado. Ellos están conociendo el mundo. Y para poder conocer este ambiente necesitan que sea lo más estructurado posible. Mientras más inestructurado este contexto, eso va afectando el bienestar de los bebés y de los niños. Es decir, son niños que están más respetables, probablemente son bebés que van a llorar más y que van a demandar mucho más atención de la adulta. Y eso va a incrementar aún más el estrés parental. Este periodo de la infancia es muy importante en términos del desarrollo del niño actual y futuro. Se sientan las bases del desarrollo del pensamiento, de la comunicación, de la capacidad para relacionarse con otros. En la medida en que este ambiente y estas rutinas se ven alteradas, este desarrollo del niño puede también verse detenido o de alguna manera afectado o perjudicado. Como decíamos antes, son niños mucho más demandantes y, por lo tanto, van a requerir mayor atención parental para poder, de alguna manera, seguir con el curso del desarrollo esperado para su edad. Y vamos a tener casos más extremos, por ejemplo, cuando sean situaciones de violencia o de negligencia, donde las consecuencias van a ser un poquito más seguras. Negligencia nos referimos a negligencia en el cuidado. Es decir, si el bebé tenía que comer a cierta hora, lo que decía Rocío, los morarios se van corriendo, el bebé, tal vez ya no lo estoy mudando tan habitualmente como él requiere, producto de la sobrecarga. A eso nos referimos con la negligencia. Y la violencia ya son actos de maltrato o situaciones más severas. Y las consecuencias son más severas y pueden perdurar más. ¿Qué pasa con los niños un poquito más grandes? Estamos hablando de niños más o menos primeros, segundos, hasta cuarto o quinto año, básicamente. Nuevamente aparece el miedo a enfermar. Aparece nuevamente la alteración de las rutinas. Es decir, son niños que ya les va a costar un poquito más levantarse a cierta hora. Que un padre nos va a costar un poquito más levantarlo. ¿Por qué no está la urgencia de ir al colegio? Se va todo relajando un poquito más. Lo cual puede ser bueno también. Es decir, tampoco hay que ser tan rígido con las rutinas. Hay que tener flexibilidad porque la situación que estamos viviendo es anormal. Pero esta alteración de las rutinas, el encierro, va produciendo algunas emociones que también son esperables. Como la rabia, el enojo. Son niños que van a estar más gritables. Van a ser niños que están definitivamente aburridos porque no pueden salir. Y cuando hay más de un hijo, es decir, hermanos, es muy frecuente que se incrementen las peleas. Tenemos niños encerrados, conviviendo todo el día en el mismo espacio. Si a eso a veces le sumamos adolescentes, que son un poquito más intolerantes, ¿cierto? Con las peleas de los más chicos. Vamos a tener una situación de mayor confusión, de mayor conflicto. Y eso también nos va a afectar a nosotros como padres. Pueden presentarse también lo que se denominan conductas regresivas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si tenemos un niño que a esta edad ya ha controlado el filtro, ¿cierto? Que ya no se hace pipí. Puede pasar que de pronto se haga pipí, sobre todo en la noche. Eso es una conducta regresiva que puede pasar. Pero que si perduran el tiempo, como vamos a ver un poquito más adelante, puede ser más complejo. Son niños que también van a ser más demandantes. Es decir, si están en clase, van a querer que la mamá o el papá esté ahí mirándolo, que lo vean jugar, que jueguen con ellos. Pueden presentarse también lo que se llaman las quejas somáticas. ¿Qué son las quejas somáticas? Son síntomas físicos, dolor de guatita, dolor de cabeza, que no tienen una causa médica. Y porque, por lo tanto, obedecen más bien a razones emocionales, a un tema más psicológico. Se va a presentar de manera esperable algunos problemas para dormir. El sueño va a ser un poquito más alterado, puede que tengan pesadillas. Todo eso también puede pasar con niños a esta edad. Y cambios en la alimentación. Niños que van a comer más o van a comer menos. Van a estar más propensos probablemente a la comida chatarra. Esos son cambios que también son esperados. Y, bueno, todo lo que conlleva el no poder estar yendo al colegio, no poder estar viendo a los amigos, no poder salir a jugar. Todo eso también va generando mayor estrés, mayor ansiedad a los niños. El exceso de uso de pantalla. Esto hay que tomarlo con cautela. ¿En qué sentido? Porque si bien el exceso puede, efectivamente, aumentar la frustración, pueden andar más rabiosos, pero también los juegos online o las redes sociales son la única vía o el único modo de contacto que tienen los niños en este momento con sus pares. Por lo tanto, si lo disminuemos mucho o lo restringimos o lo eliminamos de plano, muchas veces los padres están un poquito colapsados con esto, que sienten que el niño está todo el día en el play, hay que tener cuidado porque el remedio puede ser peor que la enfermedad. En ese sentido vamos a tener niños más irritables, más rabiosos y además aislados. Y finalmente está el exceso de tareas. Muchas veces los colegios no logran regular este tema y eso también va a incrementar el estrés en el mundo. Veamos qué pasa ahora con nuestros adolescentes. Nuevamente aparece el miedo a infectar, pero principalmente infectar a otros. Y en ellos la preocupación por la distancia física puede ser un poquito mayor. Es decir, los adolescentes pueden resentir un poco más, aún más que los niños, el no poder estar con los amigos, no poder ir a carretes, no poder salir. Y aparece esta sensación de que se están perdiendo algo muy importante. Algo está pasando en sus vidas y en el mundo, en lo cual ellos no están pudiendo estar presentes. Y eso también los va afectando. ¿Cuáles son las reacciones o los síntomas que se pueden presentar? Van a estar más tristes algunos, otros van a estar más enojados, más rabiosos. Recuerden que no todos reaccionamos igual. Por lo tanto, hay adolescentes que reaccionan en una u otra línea. Van a estar más irritables. Van a estar preocupados de lo que está pasando. Y claramente van a estar aburridos, por lo que decíamos antes. Por no poder salir, no poder estar con sus padres. Pero también en los más grandes se va a manifestar, tal vez de manera un poquito más evidente que los niños, la incertidumbre, la ansiedad frente a información que es permanentemente cambiante. Es decir, un día nos dicen que el remedio X funciona, después nos dicen que en realidad no funciona. Entonces aparece otro medicamento, pero ese otro tampoco funciona. La vacuna y va a estar para tal fecha y resulta que ya no va a estar para tal fecha. La cantidad de enfermos, la cantidad de fallecidos, todo está cambiando. Y esa pérdida de control muchas veces afecta de manera más significada a los adolescentes que a los más pequeñitos. ¿Cuándo pedir ayuda? Todas las reacciones que vimos recientemente son esperables, pueden ocurrir, sobre todo en el principio, el primer tiempo de la pandemia. Pero cuando esto ya se empieza a agudizar, es decir, a presentar de manera más grave o perdura mucho en el tiempo, ya más de dos semanas, ya tenemos que poner más atención, estar más alerta. Y por lo tanto, probablemente recurrir a un profesional. Cuando ya todos los días me está costando quedarme a dormir, cuando todos los días estoy teniendo pesadillas, cuando mi sueño es intranquilo de manera permanente, o tengo sueño todo el día, pese a que duermo amanezco cansado, esto se da mucho al lado adolescente, ya es una señal para preocuparse. La dificultad para concentrarse de manera sostenida. Es normal que a los niños les cueste concentrarse frente a una pantalla. Nos pasa a nosotros como adultos, no les va a pasar a los niños, es mucho más esperable. Pero cuando ya esto es sostenido en el tiempo, todos los días, y enfrente a todas las actividades, ya vamos a tener una señal más de alerta. Las somatizaciones que hablábamos. Cuando los dolores de guatita, los dolores de cabeza, se agudizan y permanecen durante mucho tiempo, también es una señal de alerta. La irritabilidad. La irritabilidad al punto de la violencia. Es decir, cuando, sobre todo un adolescente, ya empieza a ser agresivo con los otros, empieza a golpear, empieza a romper las cosas, también se puede dar a los niños, o empieza a ser violento respecto a sí mismo. Es decir, a autoagredirse, también ya es una señal de alerta, frente a la cual deberíamos poder pedir ayuda. Estar triste es normal, pero estar triste todos los días, la mayor parte del tiempo, también ya es señal de preocupación, y podemos estar frente a una sintomatología ya más depresiva. Estas dos señales que aparecen en esta lámina, sí son señales de alerta urgentes, y que deben requerir atención especializada de manera inmediata. Nos referimos al deseo cuando el niño o el adolescente manifiestan el deseo de querer morir, el deseo de querer desaparecer, la sensación de que su familia, sus padres, van a estar mejor si ellos no están, o que todos sus problemas van a desaparecer si ellos ya no están presentes, eso también es una señal de alerta. Y al hacerse daño a sí mismo. A esto nos referimos con las autolesiones, principalmente los adolescentes, los autocórnios. Dañarse, por ejemplo, las muñecas, la memoria habitual, los muslos o el abdomen. Esas también son señales de preocupación que debieran alertarnos para pedir ayuda. Como decíamos al principio de esta presentación, no todos reaccionamos de la misma manera. Hay factores que inciden en el impacto que tiene en cada uno de nuestros niños y nuestros adolescentes. Como ya vimos, un factor es la edad, ¿cierto? Hay reacciones más o menos esperables en las distintas etapas o ciclos vitales. Los recursos psicológicos personales previos que puedan tener más que un niño y adolescente, o dificultades previas. Si tenemos un adolescente que previamente ya estaba cursando una depresión, o estaba con sintomatología ansiosa, evidentemente esa sintomatología se va a incrementar en este periodo, y por lo tanto vamos a tener que estar más alertas frente a esa situación. La reacción. ¿Cómo reaccionemos nosotros como adultos, como padres? ¿Y qué tan capaces dentro de todas las dificultades que tenemos somos capaces de contener, de acoger, de escuchar y de tomar las medidas correspondientes cuando las señales de alerta son más significativas? También incide cuánto tiempo va a demorar en restituirse lo que se llama la normalidad. Mientras más tiempo pase, ya llevamos un tiempo más prolongado, mientras más tiempo pase, más complejo, va a ser recuperarnos de esta situación. Y finalmente, ¿qué tan oportuna es nuestra consulta a un especialista? Eso también va a incidir en las consecuencias de mediano o de largo plazo que está teniendo esta pandemia. Veamos ahora, entonces, de manera un poco más esquemática, cómo se relacionan estos factores entre sí. Tenemos entonces, ¿cierto?, la pandemia. Un evento externo que empieza a tensionar. Esto tiene un impacto a nivel social. Tenemos dificultades económicas, tenemos una situación de cesantía en algunas familias, o, aunque no se produzca la cesantía, hay una situación de incertidumbre económica. Tenemos también el distanciamiento social, no poder ver a nuestra familia, en el caso de los niños adolescentes a nuestros padres, y estar en esta situación de confinamiento. Y eso necesariamente tiene un impacto en los padres. Vamos a tener un mayor malestar psicológico, el estrés parental, del cual ya hablamos, y finalmente pueden presentarse algunos síntomas en la salud mental de los padres. Pueden empezar a aparecer ciertos síntomas depresivos, ansiosos, y eso va a repercutir en la familia a nivel de todo el sistema familiar, por decirlo así. Se va a afectar la relación padre-hijos, la relación conyugal. Es muy probable que las discusiones en la pareja se incrementen, y eso necesariamente va a generar mayor estrés y mayor ansiedad en los niños y en los adolescentes. Las peleas entre hermanos. En este sentido, el sistema familiar, en términos de la comunicación, la organización, se va a ver de una u otra manera enterada. Y las creencias familiares pueden, de alguna manera, afectar, pero de manera positiva. El sistema religioso, otras creencias, valores compartidos en la familia, también puede ser un factor protector. El malestar en los padres va a incidir en la familia, pero también va a incidir de manera directa en los niños, como ya hemos dicho. ¿En qué va a incidir? En sus emociones, en sus sentimientos, en la conducta. Son niños que van a estar más desobedientes, que van a estar un poquito más porfiados, y cómo nosotros, como padres, manejemos esa situación, evidentemente va a impactar en la conducta y en las emociones de nuestros niños. ¿Qué más se va a ver afectado? El rendimiento. Puede ocurrir que los niños bajen su rendimiento, o que no puedan rendir como lo rendían anteriormente. Es muy distinto estar frente a una pantalla, que estar en una clase presencial. Y finalmente el tema de la relación con los padres, ¿cierto? Que se ve interrumpida, y por lo tanto ese ámbito de la vida en los pequeños también se está viendo afectado. Ahora bien, como decíamos antes, cómo nos pilla esta pandemia también va a ser muy significativo respecto al impacto que va a tener a nivel individual. Hay vulnerabilidades familiares previas. El tema económico. ¿Qué tan vulnerables eran nuestras familias en términos económicos va a incidir? Vulnerabilidades en el tema social, las condiciones de vivienda, las condiciones de salud, todas las condiciones previas, por decirlo así de manera estructural, también van a incidir en el impacto que tiene esta pandemia. Problemas previos en términos de salud, problemas previos en términos de la dinámica familiar de difusión, la presencia de violencia, historias de vida de violencia, ya sea en la familia o previa de los padres, en ese sentido situaciones de trauma o la adversidad, todo eso va a impactar. Va a impactar en términos de riesgo o también de factor protector. Si la familia, como decíamos antes, está un poquito mejor parada, va a poder amortiguar de mejor manera el impacto de la pandemia. A eso nos referimos con la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de los sistemas familiares para recuperarse frente a la adversidad, para amortiguar el impacto, y por lo tanto entonces el impacto a nivel individual va a ser menor o vamos a estar en mejor pie para poder revertir este impacto. Por eso hablamos de bienestar o de malestar familiar. Y finalmente el tiempo, que ya señalamos, ¿cierto? Cuanto más va a durar el encierro, cuanto más va a durar la pandemia. Para ir terminando, veamos ahora algunos elementos del bienestar psicosocial. Porque la salud mental no es solo síntoma, no es solo ausencia o presencia de enfermedad, tiene que ver con un bienestar psicosocial, con algo más amplio, más global, el contexto, dónde vivo, cómo vivo. En ese sentido, las variables individuales, la edad y otros aspectos previos de nuestros niños y adolescentes son importantes. Pero también los aspectos sociales, el contexto y las variables estructurales. Como decíamos anteriormente, venimos de una crisis social, estamos en una crisis social todavía. Y en ese sentido entonces, la pandemia, hay algunos expertos que hablan de cisdemia. Es decir, cuando ya teníamos una crisis o una pandemia social y se juntó esta pandemia epidemiológica, y entonces las consecuencias son un poquito más severas. Como decíamos antes, la crisis sanitaria genera incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. Nuestro cuerpo se ve afectado. Dormimos peor. Nuestros niños se ven, se les ha alterado el sueño, la alimentación. Pero también hay un proyecto de vida que se altera. Y esto es muy importante a los adolescentes. Lo que decíamos antes, me estoy perdiendo algo importante. Mi vida se vio truncada. Ese también es un riesgo que puede acargar consecuencias mayores. Como decíamos antes, estamos hablando de bienestar en un término más amplio. La satisfacción de mis necesidades, mi desarrollo. Todo eso en su conjunto. No es solo la salud mental de manera clara. Y finalmente, para ir cerrando, ¿cuáles son los riesgos? Riesgos ya de carácter más psicosocial que incluyen la salud mental y respecto a lo cual nuestros entrevistados se van a refirir un poquito más en profundidad. Pero en el caso de los adolescentes está el riesgo del excesivo consumo de alcohol, de drogas, incluso como una automedicación en términos de disminuir la ansiedad. El alcohol y las drogas disminuyen la ansiedad. Entonces está el riesgo de que nuestros adolescentes y nosotros mismos, entre comillas, nos estemos automedicando. Pueden verse incrementadas las situaciones de violencia intrafamiliar, de maltrato y abuso sexual y eso es muy importante detectarlo y pedir la ayuda inmediata. Y finalmente, para saber, también nos hemos visto enfrentados a ciertos prejuicios y estigmatización de ciertos grupos. Por ejemplo, los migrantes. Los migrantes como foco de contagio. Todos estos son los problemas psicosociales que estamos enfrentando que incluyen la salud mental y que por lo tanto tenemos que prevenir, amortiguar y si no, entonces pedir la ayuda correspondiente a los excesivos. ¿Qué vimos entonces? Vimos el impacto psicológico en nuestros niños, niñas y adolescentes, los factores que inciden en este impacto a nivel individual, familiar y contextual y de manera un poquito más amplia lo que es el bienestar o el malestar psicosocial y los riesgos o problemas a los cuales se pueden ver que afectan nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Quiero agradecer entonces la participación en esta videoclase de una de nuestras profesoras, Nicole Álamo. Muchas gracias, Nicole, por tu clara presentación que nos hace como un primer, nos da un primer antecedente para poder entrar de lleno ya a este tema. Bueno, efectivamente, y como tú comentabas también, la salud mental de los niños y adolescentes ha sido ignorada a menudo en los planes de salud tanto a nivel nacional como global. De hecho, a fines del año pasado la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud organizaron de manera conjunta una conferencia global sobre la salud mental de niños, niñas y adolescentes y advirtió que el 20% de ellos en todo el mundo sufre de trastornos mentales y el 15% de adolescentes de países de ingresos bajos y medios ha considerado el suicidio que además es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 y 19 años. Con ese panorama llegamos a la pandemia. Para seguir profundizando en los temas que ya nos adelantó Nicole, yo quiero dar entonces la palabra a Lucía Núñez, psicóloga especialista en estos temas. Lucía, bienvenida nuevamente y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alicia. Bueno, a mí me toca presentar la otra mirada que es una vez que ya sabemos las dificultades a las cuales nos podemos enfrentar. siempre va aparejada la pregunta de cómo podemos cuidar justamente a los niños, niñas y adolescentes en este contexto. Así que ahí vamos a ir viendo de qué vamos a hablar en este video. Primero, lo primero es que se nos presenta el desafío de cómo acompañar ya, cómo entender esta gama de emociones que son emociones adversas presentes en nuestros niños, niñas y adolescentes. El segundo tema que vamos a abordar es cómo hablar sobre el COVID con nuestros niños, niñas y adolescentes. Tercero, gran tema es cómo podemos equilibrar y darle ritmos al día a día de los más pequeños. Y el cuarto tema es un tema que tiene que ver con cómo vamos a entender esta historia que nos está tocando vivir. Entonces, partiendo por las emociones. Se nos dice muchas veces que tienes que acompañar, que tienes que validar las emociones en los demás, ¿cierto? Pero no siempre se nos dice cómo hacer esto, ¿ya? Y eso es lo que me gustaría que pudiéramos ir conversando. En primer lugar, vamos a partir respetando la forma de ser de cada persona y familia, así como mencionaba Nicole previamente. ¿En qué sentido? No solo en el respeto del otro, sino que también entendiendo que cada niño, niña y adolescente y su familia son un sistema único, ¿ya? Y al ser sistema único, sus reacciones también son únicos, ¿cierto? Y como presentó Nicole, esto depende de diversos factores, tanto individuales, familiares, sociales, históricos, contextuales. Teniendo esto claro, lo primero que quisiera mencionar es que tenemos que evitar aplicar el típico consejo, el tip, ya, o sea, lo que le resultó a tu amigo, a tu amiga, a tu vecino, a otro familiar con sus hijos, a nuestros hijos. Tenemos la tendencia a buscar como soluciones rápidas a las dificultades y no nos detenemos a reflexionar si eso realmente es algo que a mí me hace sentido y que le va a hacer sentido también a mi hijo, a mi hija, ¿ya? Entonces, si bien en esta clase vamos a ver distintas estrategias, yo los invito en primer lugar a adecuar y adaptar y a pensar esta estrategia en el contexto particular de cada familia, ¿ok? Lo primero que tenemos que pensar es que estas emociones adversas que hemos visto ante una crisis son esperables, ya, siempre son esperables que estén presentes, pero, como vivimos en una cultura donde sabemos poco cómo lidiar con las emociones negativas, en general intentamos evitarlas rápidamente, ya, intentamos que los niños salgan de estos estados emocionales rápidos con frases como, por ejemplo, no te enojes, no tenga pena, no llores, ya, o, si estás llorando, ofrecerle algo de comer, por ejemplo, rápidamente, ¿quieres comer esto rico para que se te pase la pena? ¿Sí? Entonces, finalmente estamos generando una cultura emocional que solamente favorece la gratificación y las emociones como positiva y con poca profundizaciones en las emociones más negativas o adversas. Entonces, al estar en esta crisis y tener probablemente emociones adversas mucho más presentes, nos toca enfrentarlas, ¿sí? Nos toca enfrentarlas porque no podemos pasarnos todo el día tratando de evitarlas. Entonces, la idea es que las podamos enfrentar y podamos profundizar en nuestra inteligencia emocional y ayudar a nuestros niños, niños y adolescentes también a construir y a fortalecer un repertorio emocional más saludable. Entonces, ¿qué es importante entender antes de ponernos a aplicar estrategia? Es que podamos entender que las emociones tienen un sentido, ya las emociones no son una tormenta que me inunda y que no tiene ningún sentido, sino que mi cuerpo y toda mi psiquis la genera para que yo pueda generar movimiento y pueda generar ciertas conductas o cambios o oportunidades de reflexión. Entonces, como vimos, las emociones centrales que están presentes en el contexto de pandemia en niños, niñas y adolescentes y probablemente en muchos adultos son las que estamos viendo ahora. Pero el miedo no es una emoción que se da en el vacío, sino que el miedo nos permite, por ejemplo, estar más alertas, tener conductas autoprotectoras, decir, no voy a salir a la calle sin protección, ya sin mascarilla, o porque sí, voy a respetar las cuarentenas, etcétera, o me voy a lavar las manos, ya, o sea, todas esas acciones, si el miedo no estuviera presente en esas acciones, sería muy difícil que se llevaran a cabo con la rigurosidad que se requiere en este contexto. La pena, por ejemplo, nos permite experimentar las pérdidas, ya, o sea, experimentar las pérdidas significa también valorar espacios, yo perdí espacios con amigos, perdí espacios escolares, o perdí contactos con familiares o con otras personas de mi vida, y cuando yo pierdo esto, también tengo la posibilidad de valorar esos espacios y ver cómo los cuido. La incertidumbre, ya, la incertidumbre que ha sido el gran tema de este contexto actual, me permite decir, ya, si tengo incertidumbre global, ¿dónde puedo generar certezas, por ejemplo? Y ahí está todo el tema que se ha insistido muchísimo en el crear rutina, ritmo dentro del día a día. El enojo, la impotencia, el enojo, una de las emociones más complejas con las cuales tenemos que lidiar, pero el enojo, una de las emociones también más potentes en cuanto a movilización, ya, cuando estamos enojados reaccionamos, ya, tenemos energía, y cuál es el desafío, cómo darle una salida a esta energía sin dañar a los demás. Y finalmente, no quiero dejar de lado también una emoción que se ha visto en este contexto en niños y niñas y adolescentes, que es la alegría y la tranquilidad de sentir bienestar al estar dentro del contexto familiar, estar mucho más cercano a padre y madre o a otras personas de la familia, y eso nos permite valorar y fomentar interacciones positivas al interior de cada hogar. Entonces, sigamos acá. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Cada una de las emociones también, y cómo cada niño, niña y adolescente regula estas emociones, también tiene una estrecha relación con cómo las regula los adultos a cargo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver ahí? Que en la medida en que los adultos a cargo también tengan un mayor nivel de estrés y una peor capacidad de manejar sus propias emociones, no podemos exigirles a los niños que tengan un súper buen manejo emocional. Añadido a eso es que los niños en este contexto son niños que van a estar más estresados y por ende van a estar más irritables. Entonces, las situaciones donde nos pongan a prueba como padres, como madres, como cuidadores, van a ser mucho más seguidas. ¿Cómo podemos manejar estas irritabilidades y estas emociones adversas? Bueno, como vimos en primer lugar es acoger y en segundo lugar entender, entender cómo lo estamos revisando en esta clase. ¿Qué se recomienda principalmente cuando tenemos un niño con un desborde emocional, con una pataleta o una situación de llanto intenso? Lo primero es mantener la calma como adulto, ponernos a su altura física, bajar en términos de tono de voz también y esperar en esa calma y acompañarlos hasta que se calmen. Ya tenemos la tendencia a exigir a los niños que salgan rápidamente de las pataletas o bien nos estresan las pataletas y ese estrés lo actuamos. Y acá estoy diciendo exactamente lo contrario, que nos calmemos y que acompañemos. Y una vez que ya estemos más tranquilos todos, ahí podemos hablar para entender lo que nos pasa, por qué estás enojado, qué es lo que te enoja ya en este contexto, qué es lo que te da miedo, qué es lo que te da pena. Finalmente, una vez que entendemos un poco mejor las emociones y cómo acompañarlas en los niños, también tenemos la posibilidad de acompañarlos en qué es lo que está pasando, ya hablar sobre el COVID y aquí vamos a ver algunas guías en general. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es mejor hablar que no hablar, ya ese es el concepto básico, porque hablar sobre experiencias estresantes reduce el riesgo de dificultades emocionales posteriores y duraderas, ya, o sea, es altamente preventivo poder hablar sobre estas situaciones, sobre los miedos, las emociones y también sobre la información que está circulando. Dicho esto, es importante también tener en claro que aunque yo diga o muchos expertos digan que hay que hablar sobre esto, no hay que obligar a los niños, niñas y adolescentes a hablar si no quieren, ya a veces nos ponemos un poco rígidos y tratamos de hablar sobre los temas, pero es fundamental respetar el ritmo y las necesidades de cada niño, niña y adolescente y para eso creamos un ambiente abierto a las preguntas, ya, o sea, tú podemos decir si tienes alguna pregunta hay alguna duda que has escuchado al respecto, etcétera y ante las preguntas también ser honestos en las respuestas, ya, ser honesto cuando no sabes la respuesta también es una posibilidad, ser honesto respecto a cómo te sientes también es muy importante porque si algún ser humano en su etapa de día tiene como un radar para identificar cuando uno no está diciendo la verdad, eso es muy evidente en la infancia y en la adolescencia y cuando no decimos la verdad generamos un contexto de desconfianza con nuestros hijos. ¿Qué es lo otro? Usar palabras y conceptos que sean comprensibles a cada etapa del desarrollo, ya, es importante no hablar en términos muy técnicos o conceptuales si es que los niños no lo van a entender porque van a dejar de escuchar y a lo mejor van a poner cara de que sí entendieron pero finalmente es importante que podamos adecuar esa información a su nivel de desarrollo y entregar información precisa ya, o sea, no todo lo que escuchemos se ha hablado mucho de la información falsa va a ser necesario entregársela sino que vamos a ocupar la información precisa y la que tengamos verificada. Esto que dice aquí es muy importante estar preparados para repetir ya, los niños hacen preguntas más de una vez y aunque nos sorprenda que las vuelvan a hacer es porque necesitan ellos entender con claridad y repetir esa pregunta y por ende estar preparados para responder más de una vez. Lo siguiente, es importante que sientan que las preguntas que hacen y todas las preocupaciones son importantes y son apropiadas, o sea, aquí es importante transmitirles que son preguntas interesantes, que probablemente hay otras personas que están haciendo las mismas preguntas, etcétera, y tener en cuenta también que los niños tienden a personalizar las situaciones, o sea, si ellos saben de alguna situación de alguien que se le murió un familiar, por ejemplo, por COVID, o que perdieron el trabajo, los niños probablemente van a inmediatamente ponerse en ese escenario, ya, qué pasa si me pasaría a mí, ya, y es tener las emociones asociadas. Y en eso es importante siempre tranquilizar, pero sin entrar en el terreno de las promesas poco realistas, o sea, a veces como adultos tenemos la tendencia a decirle esto va a pasar, ya vamos a salir luego, ¿cierto?, de la cuarentena, cuando no sabemos si eso es así, ¿ok?, entonces aquí es importante generar tranquilidad, ya una visión de esperanza, pero también ajustado a la realidad. finalmente transmitir que hay muchas personas que también están ayudando, ya, que están ayudando tanto a la gente que se ha enfermado, ¿cierto?, que están ayudando los científicos a buscar soluciones y vacunas a estas situaciones, porque no podemos olvidar de que efectivamente esto va a tener una salida eventualmente. y ante ello también evitar que los niños, niños y adolescentes vean demasiada televisión, imágenes asociadas con realidades extremadamente crudas, difíciles o duras, ya, porque ese impacto de imagen muchas veces supera sus capacidades emocionales para procesarlas. Si logramos hacer todo esto, es muy probable que podamos lograr un sentido de alivio en nuestros niños, niñas y adolescentes y promover un ambiente de confianza para conversar sobre este tema. Pasando al siguiente tema, es el tema del día a día. Ya se ha visto que en muchos medios y muchos profesionales han recomendado el generar rutinas, ritmo, ya, pero estas rutinas y ritmo no tienen un sentido vacío, sino que la idea es que podamos entender que un ritmo, una rutina, tiene un sentido de seguridad, un sentido de organización y un sentido de equilibrio. La seguridad me lo brinda el saber qué va a pasar, ya, ante la incertidumbre constante, el saber qué va a pasar en mi día a día me brinda un sentido de seguridad. La organización significa que yo no vivo solo en este mundo sino que vivo en este hogar con otros miembros probablemente y tengo que organizar los tiempos de todo y el equilibrio tiene que ver con que tengo que cuidar hacer cosas de diferente naturaleza, sobre todo los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es importante? Además de generar este sentido de seguridad, organización y equilibrio, también tenemos que generar la regulación de los ritmos básicos. Un niño que está durmiendo poco o que está durmiéndose muy tarde a cualquier hora, levantándose a otras horas, a las no habituales, etcétera, comiendo a distintas horas todos los días, ya probablemente va a generar un impacto en su regulación interna emocional y va a estar más irritable y más tendiente a tener pataletas y otras dificultades. Entonces, no solo significa organizar para que todo ande mejor, sino que la organización también provee una mayor estabilidad emocional en nuestros niños y adolescentes. ¿Qué es importante también cuando estoy pensando en la rutina? Tener flexibilidad también, flexibilidad y equilibrio. ¿Por qué? Porque es muy probable que tenga que reorganizar las prioridades que yo tenía pensadas para mis hijos, para mis hijas, donde quizá el objetivo escolar era central en un tiempo sin pandemia, sin embargo, se ha visto que durante la cuarentena las tareas escolares son un recurso y no son el objetivo central y de hecho pueden generar mucho estrés ya al interior de la familia. Otro elemento que comentó Nicole es el uso de las pantallas como este aumenta y que probablemente si yo no daba permiso para ver pantallas a mis hijos durante mucho tiempo en este contexto de cuarentena tenga que flexibilizar un poco esos tiempos, pero tampoco sin perder el límite, porque si están viendo pantalla todo el día van a perder hacer otras actividades muy relevantes y necesarias para su desarrollo. ¿A qué me refiero con otras actividades? Por ejemplo, tenemos que tener tiempo para todo, ya hay tiempo para hacer actividades escolares, hay tiempo para descansar, es muy importante considerar tiempo para la actividad física, ¿cierto? Y otro elemento central que se ha visto es tener tiempo para la creatividad, ¿ya? Cuando yo estoy padeciendo una situación de pandemia como esta es importante conectarse con la creatividad como un recurso activo, creatividad en el arte, en la música, en el baile, en el juego, en la cocina, o lo que cada familia tenga como recurso propio, porque esto genera también aprendizaje y genera experiencias positivas, ¿ya? O sea, el estar encerrado no solo es una pérdida, sino que también puedo tener experiencias positivas. Finalmente, quiero hablar sobre la importancia de historizar y cuidar la esperanza, ¿ya? Y esto es algo fundamental porque esto que está pasando nos pasa a nosotros, somos protagonistas de un momento histórico y también este momento histórico en algún momento va a pasar, ¿ok? Y es importante mantener eso en vista porque la falta de esperanza también nos lleva justamente a la desesperanza y la desesperanza es el núcleo central para la depresión, ¿cierto? para que nada tenga sentido, para que no nos cuidemos finalmente unos a otros. Entonces, ¿cuál es la invitación que podamos contar nuestra historia? ¿Ya? Porque cuando contamos nuestra historia creamos un sentido del mundo y de nosotros mismos y podemos ordenar y expresar estos elementos importantes de nuestra historia. ¿Cómo podemos contar nuestra historia personal y familiar? Hay algunos recursos específicos para niños, niñas y adolescentes donde podemos ir relatando, por ejemplo, cómo ha sido nuestra vida en cuarentena, qué es lo que está pasando en el mundo en el cual estoy habitando, ¿cierto? ¿Qué le pasa a mi familia y qué le pasa a mi país? Y ahí, ¿qué pasa? Y es algo muy interesante, hacemos un paso desde una posición de sujeto, o sea, personal pasiva, o sea, solo padezco a una posición activa donde yo soy un relator también o una relatora y eso nos transforma también en protagonistas de nuestra propia historia y qué es lo que recomendamos ahí que podamos registrar lo que estamos viviendo a través, por ejemplo, de dibujos, de fotos, de cuentos, de videos, ¿ya? o de diferentes recursos y que podamos tener bitácora o diario o elementos que en un futuro podamos mirar hacia atrás como un momento de nuestras vidas, ya un momento único, pero un momento más de toda nuestra historia de vida. esto que nos permite también mantener la visión de futuro activa y en la medida que tengamos nuestra visión de futuro activa también nos permite sostener la esperanza de que hay un futuro que va a ser diferente ya al que estamos viviendo actualmente y que podamos conectarnos con estos diferentes momentos de nuestra vida. para finalizar de que lo que hablamos en este video en este video clase principalmente de que existen muchas estrategias que podamos desarrollar para cuidar la salud mental y el bienestar psicosocial de los niños, niñas y adolescentes pero estas estrategias las tenemos que tomar en la medida en que se ajusten a la realidad de cada uno de nuestras familias y de nuestros contextos. Dentro de estas estrategias recalcamos la idea del acompañamiento y la validación emocional, el hablar sobre lo que está pasando en contexto de pandemia, la idea también de generar ritmos y rutinas y actividades que sean equilibradas ya al interior de nuestro día a día y finalmente el generar historia y generar relatos respecto a lo que nos está pasando para mantener la visión histórica y temporal de la situación de pandemia que estamos viviendo. Muchas gracias Lucía y Nicole por estas presentaciones y por las reflexiones que han hecho en el primer módulo de este curso salud mental la cuarta ola de la pandemia donde nos referimos específicamente a la situación y a las emociones que están viviendo nuestros niños, niñas y adolescentes que probablemente son una del sector de nuestra población más afectado por esta pandemia. quisiera profundizar en un par de preguntas para ir cerrando ya este módulo respecto a qué podemos hacer como sociedad porque ustedes entregaron varios elementos y estrategias que pueden ser transversales a la situación que están viviendo la infancia en nuestro país y en distintos países también no solo en Chile. Recordemos además que en nuestros cursos participan estudiantes no solo de nuestro país sino también de distintos países de América Latina y por lo tanto para esas realidades tenemos infancias que están viviendo situaciones de mayor vulnerabilidad como expusimos también en algún minuto ¿qué podemos hacer? Y saliendo un poco de las familias también como sociedad para enfrentar y para poder apoyar a nuestros niños niñas y adolescentes en este proceso que hoy día están viviendo. Lucía, Nicole Yo creo que lo primero sí lo primero Alicia es visibilizar a nuestros niños y adolescentes es decir poner la mirada en ellos muchas veces creemos que los niños sobre todo los más pequeñitos o no se dan cuenta o podemos hacer como que nada está pasando como decía Lucía les ocultamos la realidad y eso finalmente genera mayor temor mayor incertidumbre y ellos van llenando esos vacíos con fantasías que muchas veces son mucho más angustiante como sociedad es muy importante salir como de esta visión adultocéntrica o de la adultización que generalmente vemos que solo nos preocupamos en la salud mental de los adultos y creemos que si los adultos están bien los niños están bien sí el bienestar de los padres incide pero nuestros pequeñitos también se resienten en estas situaciones por todo lo que dijimos antes porque están bombardeados de información la incertidumbre ven que algo pasa pero no lo entienden entonces creo que ese punto primero es generar un cambio más social de mirar a los niños de verlos de darle importancia a lo que a ellos les pasa y salir de nuestra cultura adultocéntrica por decirlo así perfecto Lucía ¿tú quisieras agregar algo a lo que señalaba Nicole? sí yo creo que lo que dice Nicole es algo que hemos discutido varias veces generalmente aquellos que trabajamos con niños niñas y adolescentes somos muy conscientes de esta cultura centrada en el adulto y de que en general cuando hablamos de cualquier temática hablamos pensando desde la mirada adulta y nos perdemos la mirada de los niños niñas y adolescentes y ahí quisiera también rescatar que ellos también son sujetos particulares nosotros tienen realidades internas propias no siempre mi hijo mi hija o los niños de esta sociedad van a vivir o sentir exactamente lo mismo que yo y pueden sentir cosas muy diferentes y tener necesidades diferentes y es importante partir desde esa base de que son solamente un reflejo de lo que nosotros sentimos como adultos sociales y darle lugar a eso darle lugar social también a la mente de niños niñas y adolescentes y hacernos cargo de que tenemos que dar espacios de por ejemplo plataformas donde puedan dar cuenta de su experiencia ya que sería súper importante en otros países se ha hecho se ha recogido las experiencias que tienen ellos y esas experiencias se comparten para que otros niños niñas y adolescentes sepan que no están solos por ejemplo en esto que está pasando o en lo que sienten el aislamiento y también el hacinamiento se da en contextos más vulnerables ¿qué hacer? porque estamos hablando de niños que tienen acceso a pantalla a estar o no conectados a una pantalla a vincularse o no en un espacio familiar donde pueden ser escuchados y acogidos ¿qué pasa con aquellos niños niñas y adolescentes que están viviendo por ejemplo en campamentos o en poblaciones donde están viendo que se realizan ollas comunes que también son un espacio de socialización a propósito de lo que señalaba Lucía también al final de ver esto como un momento histórico donde hay experiencias únicas probablemente que vamos a vivir ¿cómo llegamos a ese sector de nuestra población? ¿cómo llegamos a ello? ¿qué les podríamos recomendar de alguna manera también a quienes tienen que enfrentar esas situaciones de vulnerabilidad? bueno Nicole o Lucía parto yo esta vez creo que lo fundamental que con Nicole quisimos transmitir desde un primer momento de este módulo fue de que efectivamente cada realidad es particular ya entonces lo primero que tendríamos que pensar es que no podemos importar ideas pensadas para una realidad hacia otra realidad sino que tener siempre una mirada contextual y sensible al contexto de cada niño, niña y adolescente incluso puede ser violento para algunas familias recibir consejos que no se aplican para nada a su contexto y en eso es el primer paso o sea tener la sensibilidad presente en cualquier estrategia de cuidado de salud mental de que los contextos son variados ok y en segundo lugar considerándose contexto también repensar todas las estrategias que están a la mano cuáles de esas estrategias podrían ser útiles o protectoras en ese contexto particular ya entonces claro si el tema de la pantalla o de que ha sido la gran crítica de que muchas de las estrategias de salud mental se basan en medios que se sostienen en el uso de internet tener dispositivos para conectarse pero hay otras estrategias que tienen que ver más bien con involucrar a los niños ya en las actividades cotidianas de cómo enfrento también una crisis entonces si tú me mencionas ollas comunes también cómo lograr desde el respeto a la infancia y a la adolescencia que sean parte de esa olla común por ejemplo que cocinen con nosotros que hagan actividades también y no marginarlos siempre de esto porque no sirven porque son niños porque son menos competentes sino que tener la sensibilidad de incorporarlos e incluirlos en diferentes momentos y actividades sociales que sean dentro de ciertas comunidades y contextos en esos contextos en particulares donde nuevamente cobra relevancia el concepto que abordábamos en el video de la resiliencia y en este caso tiene que ver con los recursos más bien comunitarios la comunidad también tiene sus recursos en términos de poder generar estos factores de resiliencia para que el impacto en los niños sea menor y se pueda amortiguar pero también lo que decía Lucía que participen de estas actividades comunitarias primero les va a dar un sentido de pertenencia que es fundamental y también les va a permitir convivir y vivir en esta comunidad si hay ayudas comunes entonces que participen pero evitar esta tendencia de los adultos de que los niños vayan a jugar para que no se den cuenta para que se distraigan y nosotros nos preocupamos de esto claro las necesidades básicas corren por cuenta de los adultos pero es importante que los niños participen en estas actividades comunitarias y ahí es donde aparece este concepto de la resiliencia al adulto como un agente de resiliencia que permite al niño participar que le permite también poner en práctica sus propios recursos desde su individualidad desde sus propias características su fortaleza y en ese sentido no solo forman parte sino que también sientes que están contribuyendo con algo importante al manejo de este mandato sí estaba pensando justamente en eso y en lo que con lo que Lucía cerraba su presentación de cómo relatar estas experiencias justamente claro estamos siendo protagonistas de un momento histórico único probablemente en nuestras vidas y estas experiencias que van más allá de lo individual de cómo en estos espacios rescatar el sentido de la solidaridad de lo comunitario creo que puede ser muy valioso para niños que quizás están niños y niñas que están enfrentando situaciones de precariedad pero que pueden participar en estas instancias y ojalá todos nuestros niños y niñas pudiesen tener la posibilidad también de poder mirar y ver a pesar de nuestro confinamiento que se están generando estas experiencias que son sociales comunitarias donde justamente estamos yendo más allá de nuestros espacios familiares y quizás también ahí hay un lugar donde ellos se puedan sentir acogidos y puedan también obtener algo que va a ser muy valioso para sus proyectos de vida futuros ¿no? Estábamos hablando también de cómo nuestras vidas se truncaron nuestros planes nuestros sueños cómo se han interrumpido estos proyectos de vida pero cómo a partir quizás de experiencias sociales y comunitarias donde podamos integrar a todos a todos quienes forman parte de nuestra sociedad pudiese ser finalmente una de las salidas también yo quisiera agradecer la participación de ustedes en esta primera videoclase creo que es algo que nuestra sociedad está esperando nuestra comunidad no sólo recoleta donde nosotros estamos generando esta experiencia sino que va a ser un curso una experiencia de formación que probablemente va a quedar en la retina de muchos de sus participantes la están esperando sabemos así es que quiero cerrar esta primera ley y con un tema que por supuesto es de la mayor preocupación para todos nosotros muchas gracias Lucía muchas gracias Nicole quiero dejar invitados además a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes a seguir participando con temas cada semana que van a ser de este nivel con académicos como Lucía y como Nicole que nos van a ir ayudando entregando herramientas para ir sorteando esta vivencia y este impacto que está teniendo hoy día la pandemia en nuestro país en nuestro continente y a nivel global muchas gracias me despido de ustedes hoy día y nos vemos en una próxima videoclase chau chau